Cuando me jugué la vida Tu traición yo no sabía Yo te amaba ciegamente Pero tú no me querías Cuando me jugué la vida Tu traición yo no esperaba Fue tu cariño Mi perdición Hoy que estoy solo ¿Por qué te fuiste? Estoy tan triste Con mi dolor Y no me duele La vieja herida Solo me duele Tu despedida Cuando me jugué la vida Tu traición yo no sabía Yo te amaba ciegamente Pero tú no me querías Cuando me jugué la vida Tu traición yo no esperaba Fue tu cariño Mi perdición Mi perdición Mi perdición Hoy que estoy solo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Estoy tan triste Con mi dolor Y no me duele Y no me duele La vieja herida Solo me duele Tu despedida Tu despedida